Daniel, hagamos una revisión de las principales fortunas de nuestro país. ¿Quiénes las sostentan? ¿Quiénes las manejan? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que tienen? ¿A qué se dedican? Comenzamos con el siguiente. Ahí está. Me pasaron aquí un... Ah, lo tienes ahí tú. Para ir marcando. Mira, esto es uno de los datos que hay en el libro. ¿Lo voy mostrando acá? Perfecto. Es uno de los datos que hay en el libro que tiene que ver con los principales tipos económicos y el financiamiento de la política. Pudimos acceder a datos que hasta ahora eran inéditos, que eran secretos, acerca de qué empresas han financiado la política y pudimos ver que todos los 20 grandes grupos económicos de Chile han puesto plata en la política por medio de los aportes reservados. Por ejemplo, el grupo Luxich, que según el ranking de la Universidad del Desarrollo, es el grupo económico más grande de Chile. Así que le vamos a poner el número uno. Número uno. Perfecto. Si se ve ahí. El caso del grupo Luxich tiene 20 empresas haciendo aportes a la política. 20. 20 empresas que pertenecen a ese grupo hacen aportes. Estamos hablando de aportes reservados que son legales, pero son secretos o eran secretos por lo menos hasta ahora. 20 empresas en total. Daniel, para seguir profundizando en aquellas cifras, pero para entender también quiénes son los Luxich. ¿Cuál es la historia de la fortuna de los Luxich? ¿Cómo nacen ellos? Porque ellos son inmigrantes crobatas que llegan a nuestro país y que principalmente hacen su fortuna en el rubro minero. Sí, la verdad es que las fortunas de Chile en general se han mantenido bastante inalteradas en términos de cómo se forman. Tienen que ver básicamente desde el siglo XIX con la minería y la banca. Ya. En el siglo XIX obviamente hablábamos de salitre. Hoy día hablamos de cobre. Exacto. Luxich es uno de los ejemplos con importantes mineras y además con el Banco de Chile, que compró en su momento y que es otra de las fuentes de su fortuna, además de varias otras empresas como CCU, etc. Pero eso son básicamente las fuentes de la fortuna. En Chile hay que decir también que las mayores fortunas no necesariamente tienen un origen tan antiguo. El caso de Luxich es una fortuna relativamente reciente de las últimas décadas. Claro. Tal vez con la excepción de los mate, la mayoría de las fortunas en Chile son relativamente nuevas. El grupo Luxich, ¿a qué grupo político le aporta? ¿A todos por igual? ¿A uno o a otro? ¿Es un aporte ideológico? Quiero que me lo respondas, Daniel, a la vuelta de esta pausa comercial. Esto es Mentiras Verdaderas. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Hacemos Mentiras Verdaderas. Son las 12 de la noche con 14 minutos junto al periodista, al reconocido periodista Daniel Matamala, autor de Poderoso Caballero, este libro que ha sido éxito de ventas. Así que nos relata la manera histórica en que el poder económico se ha entrelazado con el poder político aquí en nuestro país. Daniel, te preguntaba por los aportes del grupo Luxich. ¿A quién preferentemente apoyan en materia económica los Luxich cuando de política se trata? Yo digo en el libro que hay dos grupos de grandes empresarios en Chile. Los doctrinarios y los programáticos. Los doctrinarios son los que básicamente apoyan o apoyaban al grupo de su preferencia e intentaban influir en la política de ese grupo. Un aporte ideológico. Claro. ¿Qué es Penta, por ejemplo? Penta son tal vez los últimos doctrinarios que ellos apoyaban a la UDI, intentaban influenciar en la política interna de la derecha. Decían, a ti no te vamos a dar plata, que es lo que le dijeron a Felipe Cas, por ejemplo. No te vamos a dar plata porque queremos poner los aportes acá y hay que focalizarse más bien en la UDI. Ellos son los últimos de estos doctrinarios que básicamente vienen de la campaña de Jorge Alessandri y hay una historia larga allí. Con el tiempo, la gran mayoría de los empresarios fue entendiendo que tenían que ser pragmáticos. O sea, no poner todos sus huevos en la misma canasta, sino que tener relaciones aceitadas con el dinero, con principalmente los dos grandes sectores políticos, concertación y alianza en su momento. Y el grupo Luxich no escapa a eso. Tanto en términos de los aportes económicos que hacen, como también, por ejemplo, de los asientos en los directorios. Otra partida común de los grupos empresariales es poner a políticos en los directorios de sus empresas. Y esa es también una forma de generar relaciones que luego pueden ser importantes. Y este aporte ecuánime, si tú quieres, intentando verlo de la manera más blanca posible, ¿no tiene que ver quizás con querer sostener un equilibrio, con mantener un equilibrio, para que no entren otras fuerzas políticas nuevas quizás, o tiene que ver con una mirada mucho más egoísta y en el sentido de querer manejar a ambos grandes bloques políticos de nuestro país? Sin importar quién gane, en el fondo. Hay una frase perfecta para eso que la dice Bernardo Larraín Mate, el presidente de Corbún, miembro del Grupo Mate, que es otro de los grandes grupos económicos de Chile. Dice, financiamos la buena política y la buena política es transversal. Políticos con visión de Estado de largo plazo que privilegian el consenso. Esa es la definición que le hace de quienes reciben el aporte del Grupo Mate. Evidentemente son los dos grandes grupos políticos en Chile, con ciertas preferencias en un caso u otro, pero ellos entienden que tienen que mantener una relación privilegiada con ambos. Porque finalmente son los grupos que van a legislar, son los grupos que van a tener las posiciones de poder en el gobierno, y por lo tanto con los cuales es beneficioso mantener una relación. Volvamos a los Luxits. ¿En qué momento este grupo se transforma en el megagrupo de nuestro país en materia económica, en este grupo súper rico de Chile? Es una riqueza relativamente nueva. Ellos vienen de un grupo de inmigrantes, una riqueza básicamente de segunda generación, en términos de ser uno de los grandes grupos económicos de Chile, y que viene después de la caída de los grandes grupos económicos que se producen con la crisis del año 82-83. Ahí caen grupos como BHC, como el grupo Vial, que tenían un tremendo auge sobre la economía chilena, y comienzan a aparecer otros, fundamentalmente en el caso de los Luxits, por ejemplo, con la minería del cobre. También se ven beneficiados con el auge del cobre, comienzan a entrar en el negocio bancario, y comienzan a entrar en otros negocios, como por ejemplo el de la CCU, en fin, el Banco de Chile, como ya comentábamos, luego incluso entran en el negocio de las comunicaciones, y van armando una estrategia de poder. Pero el grupo Luxits, uno podría decir que es todavía un grupo en formación, no es un grupo tan consolidado en cuanto a entender el poder económico y el poder cultural y simbólico como el grupo MATI, por ejemplo, que tal vez es el grupo más tradicional de Chile. Sí, si revisamos por ejemplo las grandes fortunas de nuestro país entre los años 70 y los 80, quizás se trataba generalmente de apellidos vinosos, de familias aristocráticas nacionales, los Vial, los Vicuña, y eso comienza a cambiar a partir de las privatizaciones, y de alguna manera los grandes grupos también son conformados por inmigrantes, los Zayé, los Zaid, los Yarur, los Luxits, los Angelini también. Es cierto, claro, que todos esos son riquezas relativamente nuevas. Fíjate que la mejor investigación que hay, los mejores datos que hay sobre los grandes grupos económicos previos al 73, la hizo en su tesis un estudiante de la Universidad de Chile que se llamaba Ricardo Lagos Escobar. Él, para su tesis, hizo una tremenda investigación al respecto, que además era muy crítica, él evidentemente era una persona de izquierda, digamos que hacía un análisis desde la tipología marxista, y él logró concluir que los grandes grupos económicos estaban ligados básicamente a grandes bancos, y que desde esos bancos controlaban gran parte de la economía chilena. Y es algo que, luego había otras investigaciones interesantes, como el mapa de la extrema riqueza, por ejemplo, en Chile, pero esa investigación del estudiante Ricardo Lagos Escobar es muy importante para entender cuál ha sido el desarrollo de los grupos. Ahora, ¿por qué estas fortunas que manejaban Chile previo al 73 o durante los años 70 y 80 no se subieron al tren de las privatizaciones? ¿O sí lo hicieron y les fue mal? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Hubo distintos casos. Hay algunos que no pudieron soportar lo que pasó básicamente con el choque económico que llega el año 75, con los Chicago Boys cuando implantan el modelo neoliberal. Básicamente los que tenían puestas sus fichas más en la industria, que además estaban muy vinculados con el Estado. Básicamente era una industria que trabajaba con el Estado. Cuando viene el choque liberalizador del año 75, quedan absolutamente fuera de juego. Y muchos de ellos quiebran. Y luego hay un segundo momento que es la crisis del año 82-83, donde muchos de los grupos que habían hecho su fortuna con los Chicago Boys caen también de manera muy abrupta cuando colapsa el sistema financiero en Chile, cuando colapsa la banca y el Estado tiene que rescatar a los bancos. Ahí hay una segunda caída de grupos económicos. Y desde ese momento, desde la segunda mitad de la década de los 80, comienza la formación de grupos económicos más parecidos a los nombres que dominan la escena hoy en día. Revisemos el grupo número 2. Avanzamos, dejamos el Luxit y vamos con el grupo MATE. El grupo MATE, que tiene una historia bastante larga en Chile, que viene del siglo XIX, pero en cuanto a gran grupo económico de fortuna, tampoco es tan antiguo. La verdad es que como gran grupo de fortuna se forman en los últimos 60, 70 años aproximadamente, aunque es una familia que tiene vinculaciones con la política y la economía chilena desde el siglo XIX. Ellos son segundos en el ranking de la Universidad del Desarrollo sobre grupos económicos. Y según la investigación que hicimos para este libro, tienen un total, miren bien, de 36 empresas que financian la política. Usan 36 empresas distintas. ¿Por qué tantas? Porque como hay un tope de financiamiento, al tener 36 empresas, tú puedes multiplicar el tope por 36. Claro. Y por lo tanto puedes poner una cantidad de dinero prácticamente ilimitada en la política. Y el caso de los MATE además es interesante. ¿Por qué? Porque ellos hacen un gran uso de los aportes reservados, que son legales. Si tú ves los MATE, no han estado involucrados en financiamiento ilegal. No. De la política. ¿Por qué? Porque saben perfectamente cómo funciona el sistema de los aportes reservados. De manera reservada. Claro. ¿Por qué saben cómo funciona? Porque todo el sistema de aportes reservados fue creado básicamente tomando la iniciativa de una comisión del CEP, el Centro de Estudios Públicos, financiado por MATE, una comisión del cual el mismo oleodoro MATE fue parte. O sea, el mismo oleodoro MATE fue parte de la comisión que diseñó el sistema para limitar supuestamente la influencia de los grandes empresarios sobre la política. Es que entonces aquí hicieron la vuelta completa. Financiaron el think tank para poder lograr el marco que les permitiera finalmente poder aportar a la política de una forma en que a ellos les conveniera y que fuera legal. Es que es una de las curiosidades en Chile para ver cómo hacemos. Imagínate, Chile toma una decisión en algún momento, el año 2003. Hay que limitar el dinero de las grandes empresas en la política. ¿Cómo lo hacemos? Le preguntan a una comisión de la cual es miembro el propio oleodoro MATE y esa es la comisión de la cual sale este engendro de los aportes reservados que es súper conveniente para las empresas porque les permite financiar la política. Por lo tanto, poner su dinero, convertirlo en una influencia política de manera directa. Hacerlo de manera secreta sin que los ciudadanos sepamos y por lo tanto podamos fiscalizar qué es lo que pasa en esa relación. Y además con exenciones tributarias. Las tiene. O sea, además todos nosotros mediante impuestos que deja de percibir el fisco subsidiamos a las grandes empresas para que ellos financien la política. Ese es el marco regulatorio. Un marco regulatorio que para las empresas, para las grandes empresas es súper bueno, obviamente. Para los ciudadanos, no tanto. El grupo MATE, principalmente, ¿en qué ámbitos productivos se mueven? Mira, el grupo MATE, bueno, está en el ojo del huracán actualmente por el tema de la papelera, la colusión de la papelera y tiene una cantidad enorme de empresas relacionadas con la papelera. La compañía manufacturera de papeles y cartones que además es uno de los símbolos de la empresa chilena en general. Es la empresa de la cual fue gerente general Jorge Alessandri que encabezó toda la campaña contra la unidad popular con el tema de la papelera, no, para evitar su estatización. Y tiene una cantidad enorme de matrices de esa empresa que están haciendo financiamiento de la política. También está Colbun, por ejemplo. Sí. Una de las empresas que formaban parte del proyecto Hidroaicen y que domina el mercado de la energía. Y aparte de todo esto, como decíamos, aparte de Colbun, el banco Vice, también participación en Entel, entre muchas otras. Y según lo que me relatabas de tu libro, ellos no serían doctrinarios sino que serían de los que reparten de alguna manera de los pragmáticos. Claro, aunque ellos en general los mate, los hermanos mate, están muy vinculados a la derecha y en general tienen claramente una mirada política bastante conservadora y bastante de derecha. Sin embargo, ellos también han entendido que los aportes políticos tienen que ser mucho más transversales. Vamos a revisar el siguiente grupo económico de nuestro país. Estamos revisando los súper ricos de Chile. El grupo Yarur. ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Y a qué grupos políticos financian? A la vuelta a esta pausa comercial con el periodista Daniel Matamala. Regresamos. Estos mentiras verdaderas en la red a las 12 de la noche con 30 minutos hablando con el periodista Daniel Matamala y haciendo una revisión de los grandes grupos económicos en nuestro país y de su relación cercana con la política. Hemos llegado al grupo número 3 es el grupo Yarur y Daniel ¿a qué se dedican los Yarur y a quiénes financian? A ver, básicamente las empresas que son en total 8 del grupo Yarur que hacen aportes tienen que ver con el BCI y con distintos negocios bancarios de corretaje, etc. Ese es el corazón del negocio y ahí están los aportes de ellos. ¿A quién estamos viendo ahí en pantalla? Ahí está, sí, no veo muy bien, sí, pero hay uno de los controladores del grupo Yarur que están ahí. ¿Cuál es el origen de la fortuna de los Yarur, Daniel? Mira, como decíamos hay una serie de fortunas que tienen que ver básicamente con inmigrantes, que son fortunas relativamente nuevas de segunda o tercera generación. En el caso de la banca en Chile es particularmente relevante y este es uno de los actores fundamentales de la banca porque la banca en Chile se ha concentrado muchísimo y se ha concentrado en torno a los grandes grupos económicos. Si tú ves todos los principales bancos de Chile, los que dominan en términos de colocaciones en Chile, son todos bancos que son parte de grupos que financian la política y los bancos son a su vez empresas que financian la política. Hay un capítulo dedicado a los bancos en el libro porque son uno de los grandes ganadores de los últimos 25 años en Chile. En años de recesión les va bien, en años que sube la inflación les va bien, en años de vacas flacas les va bien, en años de vacas gordas también les va bien. Entonces ha habido algo muy interesante en términos de cómo se ha permitido, por ejemplo, la fusión para crear grandes bancos, incluso un dato importante, cuando se compra el banco de Chile por parte del grupo Luxich, que significa una mayor concentración del mercado bancario en manos de un gran grupo económico, esa fusión, esa compra, se hace con plata que le entregue al Estado. El Banco del Estado financia al grupo Luxich para que se haga cargo de un banco y quien en ese momento era presidente del Banco del Estado, Jaime Esteves, hoy es director del Banco del Chile. Claro, relaciones cuestionables. Que es lo que ocurre con los bancos. A diferencia, y ese es el otro grupo que es el Angelini, que es el que viene luego, el número 4 en ranking de activos, que el grupo Angelini tiene que ver con otras cosas, fundamentalmente el grupo Angelini también se habla mucho en este libro porque tiene que ver con corpesca y tiene que ver con toda la legislación pesquera que ha permitido que también se concentre la pesca en algunos determinados grupos, particularmente Angelini, es el más importante de ellos, y que finalmente se termine en esta ley de pesca que termina en gran medida entregando, sin licitación, sin competencia, sin absolutamente nada, entregándole los frutos del mar a estos grandes grupos. En este punto, ¿qué es lo que ha sucedido finalmente con corpesca? ¿Qué es lo que se ha podido comprobar? A ver, de corpesca hay varias cosas. En lo fundamental hay una investigación sobre algunos casos como el de Jaime Orpiz y el de Mar Texas en que hay entrega de dineros y es bastante claro que ellos realizaron gestiones a favor de corpesca, no solo en la ley de pesca, sino además en otros temas también y que eran financiados por esta empresa. O sea, hay una relación muy, muy clara en ese caso. Pero la relación de los Angelini con las leyes de pesca viene de mucho antes. Viene, fíjate, del año 88. Porque Angelini, el Anacleto Angelini, que es el tío, ya fallecido, digamos, de Roberto Angelini y la actual cabeza del grupo, es uno de los pocos empresarios, probablemente el único gran empresario que le pasa plata a la campaña del no. Ah, mira. Y con eso logra una relación de lealtad con la concertación muy importante, porque fue el único que los apoyó en ese momento y que ellos sentían que era uno de los suyos. Entre comillas, Anacleto Angelini era un inmigrante italiano que vino escapando de la Segunda Guerra Mundial a Chile y armó aquí su imperio económico. Y luego él tuvo una gigantesca influencia sobre todo lo que hizo la concertación en materia pesquera desde ese año en adelante. ¿Por qué? Porque él tenía una relación estrechísima por esos vínculos económicos y también con vínculos personales también con dirigentes de la concertación. Daniel, estamos viendo ahora a Julio Ponce Leroux. Nos saltamos varios puestos, en realidad, pero no era el tiempo para revisar este personaje que la gente puede escuchar o ver las noticias constantemente en el último tiempo. ¿Por qué la relevancia de Julio Ponce Leroux hoy en nuestro país? Es muy relevante por varias cosas. Fundamentalmente porque CQM armó una máquina muy aceitada de aportes ilegales que por lo tanto son investigados hoy por la Fiscalía y que sirven para develar muchas de las prácticas que ocurrían y porque fue probablemente el más claro en términos de generar relaciones muy estrechas con dirigentes de todos los sectores políticos siendo él un ex-yerno de Pinochet que se había enriquecido durante la dictadura de su suegro que se llevó para la casa de CQM privatizada. CQM era una empresa del Estado y él se privatiza junto con ella y con ello Julio Ponce logró una posición de tremendo poder y tremenda influencia en la concertación que supuestamente eran sus adversarios ideológicos. Y eso probablemente es una de las cosas que más indignación provocan en la gente porque no solamente es recibir plata de una gran empresa no solamente es comprometer su independencia sino además hacerlo de alguien que era ni más ni menos que el yerno del dictador al cual la concertación nació para combatir. Es lo que se le critica tanto por ejemplo a Marco Enrique Jominami. Por ejemplo Marco Enrique Jominami es uno de los casos. Él utiliza ostenta el lugar número 14 en ranking de activos y a partir de 5 empresas hace aportes económicos. Ese QM para la gente que nos está viendo es el negocio del litio en nuestro país que es muy importante porque hacia el futuro va a adquirir cada vez mayor protagonismo. Sí, es muy importante hoy está en un litigio tremendo con Corfo porque entre otras cosas él obtuvo bajo los gobiernos de la concertación obtuvo contratos muy beneficiosos para ese QM además ahora sabemos por ejemplo que tuvo influencia también en la tramitación de la ley del Royal Timinero sospechosamente beneficioso sí, claro donde Patricio Contese tenía información privilegiada que le entregaba al entonces senador Pablo Longueira con respecto a lo que estaba pasando o sea la trenza la vinculación que armó ese QM con el mundo político fue especialmente fuerte. En pantalla el expresidente Sebastián Piñera ¿por qué no podemos exaltarnos a Sebastián Piñera a la hora de hacer esta revisión Daniel? Bueno Sebastián Piñera es un caso muy particular en Chile porque maneja en una misma mano digamos el poder económico como uno de los de las grandes fortunas de Chile y al mismo tiempo el poder político como un expresidente de la república y un líder político muy importante hasta el día de hoy probable candidato presidencial también en las próximas elecciones en esta investigación lo que descubrimos es que cuatro empresas de Sebastián Piñera entregaron aportes vía aportes reservados siendo el candidato e incluso estándole en la moneda siendo el presidente de la república sus empresas que estaban bajo fideicomiso ciego pero era un fideicomiso ciego que tenía que ver con los fondos que tenían esas empresas tenía que ver con la administración de la empresa propiamente tal que se seguía manejando por parte de un grupo vinculado a Piñera el estando en la moneda manejaba con estas empresas una especie de caja chica con la cual le entregaba dinero vía aportes reservados a algunos candidatos de su sector eso lo hacía siendo presidente obteniendo beneficios tributarios además y obteniendo beneficios tributarios exactamente porque se hacía mediante aportes reservados es más en el año 2010 hay un aporte que hace Acción que es una de las empresas de Piñera la única elección que hubo en ese año fue la segunda vuelta de Piñera versus Frey claro salvo que uno crea que le donó plata a Frey lo que es bastante improbable lo que Alex haya donado plata a sí mismo a través de esa empresa utilizando el beneficio tributario lo que es perfectamente legal pero por lo menos en términos políticos es relativamente discutible y cuestionarle lo ético al menos según la investigación que trae el libro Daniel el expresidente Sebastián Piñera ¿estaba al tanto de estos aportes que se hacían a su sector político y también quizás a su candidatura? el presidente Piñera manejaba esto manejaba y tenía gente de su absoluta confianza a cargo de manejar estas empresas e incluso Chilevisión en la época en que era propiedad del presidente Piñera también hizo aportes reservados lo que tratándose de un canal de televisión también es por decirlo menos llamativo hay una serie además de contratos cruzados entre Chilevisión y Bancart y además están estas otras dos sociedades de inversión que son Acción y Santa Cecilia Daniel Matabala es el autor un periodista tremendamente conocido